El día de hoy quiero hacer un History Time. Vamos a empezar esta sección platicándoles algunas experiencias, algunas cosas que a mí me han pasado. Mientras me maquillo, quiero aprovechar también para probar esta mascarilla, quita la papada. Así que en lo que me maquillo me la voy a poner y me voy a ir maquillando y vamos a ver si es que sí funciona. Tengo dos experiencias, dos amigas que eran pues mis amigas y dejaron de hacerlo desde hace tiempo. Lo primero que voy a hacer antes de ponerme la mascarilla porque no estoy maquillada, pero la cara está limpia. Yo siempre utilizo esta agüita micelar de Garnier. Bueno, les contaba dos ex amigas. Les voy a platicar de una y luego retomamos la que fue hace poco. Ok, bueno, yo tenía una amiga hace mucho. Tuvimos muy buena amistad por mucho tiempo, muchos años. Cuando yo empecé a salir con mi esposo cuando éramos novios, yo dejé de salir con ella. Sí, éramos muy súper unidas. Salíamos muchísimo. Nos íbamos al antro. Vamos a ponerle Lupita, ok? Lupita, mi hermana y yo pues siempre andábamos juntas, nos echábamos nuestros drinks y salíamos mucho y así. Entonces era de casi siempre y cada fin de semana salíamos. Entonces pues cuando yo conocí a mi esposo, tenía ya mucho tiempo de que yo no andaba con alguien. Entonces cuando empecé mi relación con él, la verdad es que estaba muy entusiasmada, estaba muy enamorada. Bueno, todavía no estoy, pero en ese entonces es como... A mi amiga le molestó mucho porque pues yo ya no podía salir con ella, ya no salía como antes. Ya pues mis fines de semana ya eran pues con mi esposo y pues ya, o sea, yo dejé de salir mucho con mi hermana y con mi amiga. Obviamente pues mi hermana pues obviamente que ella lo entendió porque en ese entonces ella también tenía una pareja. Sí, sí tenía pareja. Entonces pues empezábamos como a estar como en otro rollo, ¿no? Yo trataba de juntarla con nuestros, con mis nuevos amigos porque pues yo empecé a convivir un poquito más con los amigos de mi novio que ahora son mis mejores amigos también. Un saludo compadito, te quiero mucho, te extraño. Como que ella no se acopló y pues dejamos de salir. Ya después salía más yo pues con mi hermana y con su novio, con los amigos de mi novio. Entonces ya ella como que sí puso una raya y yo pues un día la busqué y sí le dije, pues qué onda, o sea, ¿por qué? ¿Por qué ella no quiere salir con nosotros? ¿Por qué ese distanciamiento? Ya ella me dijo, no quería salir con nosotros porque pues yo ya estaba en mi pedo con mi novio. Vivimos relativamente cerca, sí en la misma ciudad donde yo vivía en México, pero la verdad es que nunca la encontré. Entonces, esto se me resbala, es que yo como tengo las orejitas así paraditas, no se me detiene. Pero miren, bueno, cambiando un poquito de tema vamos a pausar. Y esta es la mascarilla, esta la compré en Wish. Les voy a dejar el link en la cajita de descripción por si la quieren comprar. Cuando yo la compré estaban dos mascarillas por un dólar, no tiene marca, es así, así tal cual. Solamente trae este código de barras y es para la papada. No sé si sea porque hace mucho que la compré. Está como muy seca, no está húmeda, pero vean, o sea, este es el material por aquí y este es el material por abajo, es como de gomita. Déjame si la puedo despegar. Miren, es como látex, si se alcanza a ver, espero que sí. Y se pone, va en dos partes, es para esto y para la papadita. Así que vamos a ver cómo me lo pongo. Y... Ahí está. Esto lo tenemos que meter en la orejita, así. Y este también en la otra orejita. ¡Ay! 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 Ahí está. Yo había visto unos reviews de mi querida Brenda Besares, que ella se pone mucho estas mascarillas. La verdad no sé si sea la misma que ella utiliza, solo sé que ella usa una china. Y ella siempre dice que es bien importante que aquí estiremos súper bien la pielecita y todo para que no se nos vaya a pellizcar o algo. Esto también se pega aquí. Miren, esto va aquí. Agarrándose el papadopulus. Parece un payaso, mamá. ¿Qué es lo que yo le pongo? Miren, miren, miren. Que no se han dado cuenta. Este fue mi trauma toda la secundaria. No se vayan a burlar de mí porque vean, parezco payaso, parezco, parezco que, sí, este, santa, barba o no sé. A la misma manera, me lo mandan a mí instalar. Volviendo al tema. Cuando nació mi hija, hace casi tres años, una vez que fuimos a México, entonces estábamos ya regresando después de unos días con nuestras familias. Estábamos en el aeropuerto. Llegamos allá al aeropuerto. Estábamos esperando nuestro vuelo. Casual. Nos fuimos a sentar a un lugar que estaban unas sillitas ahí solas. Y en eso que yo volteo, pues, oh sorpresa, la chica que estaba así enfrente, en la silla de enfrente, era mi amiga Lupita. Y, este, ella todavía no me había visto a mí. Yo la vi, entonces yo dije, ah, estoy utilizando este toner de la marca Elizabeth Arden. Este también es riquísimo. Huele súper rico. Este es para un pH, balancearlo, para que tu piel se vea bonita, limpia y aparte súper ayuda para limpiar. Después les voy a hacer unos videos platicándoles de estos dos porque quiero hacerles una súper recomendación, pero va para otro video. Bueno, este también me voy a poner un poquito aquí. Se me olvidó ponerme acá, pero este toner es riquísimo para la piel, sobre todo cuando traes la piel así súper maltratada. Bueno, ella estaba sentada ahí y a mí me dio mucho gusto cuando ella se dio cuenta que nosotros estábamos ahí porque estábamos todos sentados ahí enfrente de ella, mi esposo, mi mamá, mi hija y yo. Y cuando nos vio, parece que vio al demonio porque nos vio, o sea, hizo esta cara así de, se paró, agarró sus cositas y se fue. Otel era de asientos que estaba mucho más adelante que donde estábamos nosotros. Entonces, pues sí, me agüento un poquito porque la verdad es que a mí sí me dio mucho gusto verla. Me hubiera encantado haberle dicho, ¿cómo estás? Mira, tengo una hija. Haber dicho que me daba mucho gusto verla. Pues ella no me lo permitió porque, pues, no sé, a lo mejor todavía me odia mucho. Yo la verdad no, o sea, yo no le guardo ningún rencor porque realmente, o sea, no hubo algo malo. Yo no sentí que si hubiera hecho algo malo. No sé, o sea, yo por mi parte no, o sea, yo sí, la verdad, si me la volviera a encontrar y ella se prestará para que yo me pudiera acercar a saludarla, me encantaría hacerlo. No sé si vea mis videos y si algún día los ve, pues, Lupita, tú sabes quién eres. Entonces, me encantaría, me encantaría que pudiéramos platicar y saber qué ha sido de su vida y todo. Y pues así fue. Bueno, he vuelto a ir a México y la verdad es que no me la he encontrado nunca. Ya nunca he vuelto a saber nada de ella, ni mi hermana, ni nadie de mi familia. Entonces, yo espero que la verdad esté muy bien, que la esté yendo bien, que sea exitosa en todo lo que ella se proponga hacer. Y pues ya, la verdad, si me da mucha nostalgia platicarlo, pues sí la consideraba mi mejor amiga. Pero bueno, voy a seguir maquillándome porque creo que estas historias las tengo que hacer ya arregladas porque si no me voy en la platicadera, y bye. Yo no soy una pro maquillándome, así que me voy a maquillar como yo siempre lo hago, ¿eh? O sea que, este, ahí me disculparán si me brinco algunos pasos, si los hago mal, si no es la manera correcta, pero es la forma en que yo me maquillé. Bueno, ahorita me puse un primer de la marca It. Esta muestra me llegó en una Ipsy Bag. Uso mucho de estos productos porque estoy suscrita a la Ipsy Bag desde hace como 5 años, desde que llegué. Y es una maravilla, me encanta. Es buen momento de utilizar algo que nunca he utilizado, lo he utilizado como una vez. Este es mi paquete de brochas. Que hace mucho que lo compré y lo he utilizado como una o dos veces. Y este lo compré hace mucho y vean, tienen hasta los plastiquitos, miren. Ahora les voy a platicar la historia. Esa sí es una historia que... Ay, todavía me acuerdo y me retuerce la tripa. Bueno, yo creo que todos tenemos así, ¿no? Historias que tú dices, ay, de veras la gente como es. Bueno, pues ya ven que un tiempo se estuvo usando mucho que te metías a estudiar clasesitas de computación. Bueno, pues yo me metí a estudiar computación. Ya tiene muchísisísimos años eso ya. O sea, eso fue yo creo que como en el 2002. La verdad es que no éramos como súper amigas así como con Lupita, como esa historia. Si estoy usando las brochas equivocadas, discúlpenme porque la verdad no tengo ni idea de cuál es cuál, ¿eh? No me he puesto a investigar. Les digo que esto solamente lo he usado como una vez. Bueno, estoy utilizando este que ni siquiera es una sombra. Es un... Es un blush de la marca Tarte que me encanta. Este como blush y como sombra está súper bonito, vean. Ese también me lo regalaron en una Ipsy bag. Bueno, cuando yo terminé el curso y todo, pues yo pues le perdí la pista. A ella no la dejaban salir mucho, entonces no era como... Como que salíamos así a echar drink o algo. Hace como un año recibí un mensaje en Facebook y decía así como... Hola Silvia, soy fulanita, espero que te acuerdes de mí. Obviamente pues sí me acordaba de ella. Entonces me dijo, supe que te fuiste a vivir a Estados Unidos, que te casaste. Y yo, a ver, 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 a ver. A ver, espérame tantito, o sea, como de dónde sacaste todo eso. Bueno, ya después supe cómo es que supo todo eso. Y me dijo, me gustaría que nos agregáramos para estar platicando. Porque me dio mucho gusto encontrarte, me encontró en Facebook. Bueno, la verdad es que yo no le vi absolutamente pues nada de malo. Y dije, bueno, pues va, o sea, hasta gusto me dio saber de ella, ¿verdad? Y ya, pues ese día estuvimos platicando un buen rato. Y ahora estoy usando estas sombritas que también me llegaron a Ipsy Bag de la marca Pacífica. Ahorita utilicé esta otra que también me encanta y que esta la utilizo muchísimo. Esta es de la marca Maybelline. Y estos traen como los tonitos muy parecidos, miren, doraditos y este también. Dijo, ay, ¿cómo ves si me pasas tu teléfono para estar platicando por WhatsApp? Se me hace mejor y chalala. Pues dije, bueno, va. Y o sea, a los cinco minutos ya la tenía mandándome el mensajito. Pues ese día estuvimos platicando un chorro. Un chorro, pues sí tuve oportunidad de conocer a su mamá. Me dijo que su papá había fallecido, que ella se había casado. Que tenía una niña, me enseñó fotos de su hija. Yo le enseñé fotos de mi hija. Entonces me dijo, ay, ¿dónde vives? Que no sé qué, ¿en qué parte de Estados Unidos le eligen, no? Pues en Nueva York. Ay, mira qué padre, que no sé qué. He oído que está muy bonito por allá. Me voy a delinear el ojo con este eyeliner, que es de la marca Aiko. Este también pinta súper bonito. También me llevo una ipsiva. Y luego ya, pues así quedó. Nos despedimos ese día. Y ya, al siguiente día, o sea, todavía ni siquiera creo que vería yo mi WhatsApp. Y ya tenía un mensaje de ella, así como de, hola, buenos días. ¿Cómo estás? Espero que tengas un día hermoso, lindo. Chalala. Y dije, pues qué buena onda, ¿verdad? O sea, bueno. Y ya le contesté igualmente y todo. Y entonces me dijo, oye, Silvia, de casualidad. O sea, luego, luego me tiró el chingazo. De casualidad, tú, este, pudieras ayudarme. Mira, es que mi situación económica no es muy buena. Y, pues, de amigas. Y, pues, de amigas. Quería ver si tú me podrías prestar este... Diez mil pesos. O ya ni me acuerdo cuánto. Creo que si eran diez mil o siete mil pesos. Espérame, porque de este lado... Batallo más que de este de pintar. Espérame, tontito. Pues, luego, luego me tiró el chingazo así de... De que quería que le prestara dinero. Y yo le dije, ¿sabes qué? Me parece de súper mal gusto. Que me estés buscando para pedirme dinero. Cuando tú y yo tenemos... O sea, muchísisísimo tiempo que no hablamos. O sea, teníamos más de diez años que ni siquiera nos frecuentábamos. Estoy usando este de... El Gimme Brown de Benefit. Es esta muestra que también me mandaron de la Ipsy Bag. Este es buenísimo. Y pues, la verdad que sí me encabroné. Sí me enojé. ¿Por qué? Ni mis amigos hacen eso. Ni mi familia. ¿Por qué va a venir esta fulanita? Así nomás. Mira, supe que vivías en Estados Unidos. Y pues, a ver si me sacas del problema. O sea, dijeras... No. O sea, no. No, no, no. La verdad me molestó mucho. Y sí le dije, ¿sabes qué? Me parece una falta de respeto súper grande. Que me estés pidiendo dinero cuando... O sea, realmente tenemos años de no vernos. No hay tal confianza. O sea, no porque estoy aquí en Estados Unidos estoy nadando en dinero. O sea, no. Y lo poco o lo mucho que yo tenga para mi hija, para mi familia. O sea, no lo voy a estar regalando. Y la mandé a la fregada. Así le dije que no. Que no quería que me estuviera escribiendo. Que yo le había agregado y le había dado mi número por educación. Por buena onda. Porque... Porque me acordó. O sea, sí me había acordado. Ya la ubicaba y todo. Pero o sea, sí me molestó muchísimo. Que hiciera eso. Me molestó muchísimo. Entonces sí le dije, ¿sabes qué? Sí te voy a pedir por favor que no me vuelvas a escribir. Que no me vuelvas a buscar. No me interesa tener una relación contigo ni nada. Y me parece una súper grosería que nada más me estés escribiendo para pedirme dinero. Cuando... O sea, tenemos años de no saber de nosotros. Entonces, pues ella se hizo la ofendida. Me dijo que... ¿Por qué reaccionaba así? Que no era para tanto. Ya pensado que porque yo estaba aquí la iba a poder ayudar. No. Y esperen. Aparte me dijo, o sea, antes de haberme pedido el dinero me dijo, no. Pues es que yo estoy en una situación económica muy mala. Estamos muy endeudados mi esposo y yo. Porque le hemos pedido dinero a otras personas y tenemos... O sea, quería pues escarbar como quien dice un hoyo para tapar otro y seguirse así. No. Yo dije, no. Le dije, pues mira. Qué pena. Qué pena que estés pasando por una situación así. La verdad, no. No soy la persona idónea, correcta para ayudarte. Yo no te puedo ayudar. Me da mucha pena. Pero no. No. Lo siento mucho. No puedo ayudarte. Ese día la bloqueé absolutamente de todos los lugares donde ella me agregó. Voy a usar esta base o este corrector. A mí la verdad es que no me gusta usar mucha base de maquillaje. Estaba usando una de Neutrogena. Si me acabo ya nunca la compré. Porque con los correctores me manejo súper bien. Me gusta cómo me cubren. Y ya tengo tiempo usando este de Murphy. Que también este me llegó en una Ipsy Bag. Había estado usando este que todavía tiene aquí poquito y que no lo he tirado. Porque también me gusta mucho cómo cubre. Es este. Miren, ya se le cayó la tapita. Pero es esta marquita. Tenía un elefantito y se llama Be Bright. Pero no recuerdo. Es una marca coreana. Pero Koki. Se llama Koki Cosmetics. Y este también cubre muy bonito. Pues ya yo dije no bye con esta persona. Decidí bloquearla por todos lados donde yo pude. Nunca me volvió a mandar mensajitos de nada. Pero tengo yo otro canal. El de Audiolibros Concil. En ese canal yo estoy un poquito más activa. Entonces siempre estoy platicando con los suscriptores. Y checando y todo. Y en este canal casi no. Y de hecho hasta tengo los comentarios para estarlos checando de uno por uno. Y aceptarlos y así. Para que se puedan publicar. Y oh sorpresa. Pues. Oh ya me voy a chequear. Pues tenía un este. Un mensaje de. ¿Cómo le dije? ¿Cómo le pusimos? Bueno de fulanita. Me lo dejó precisamente en un video. Que me decía que ya había visto que era una youtuber. Y que porque no la quería ayudar. Y que mala onda que lo hubiera bloqueado. Que por favor la desbloqueara. Que pues si no le podía prestar el dinero. Pues por lo menos que fuéramos amigas. Y dije sabes que bye. Ay bloqueada. También la bloqueé de YouTube. Así que ya no puede ver mis videos. Y desgraciadamente ya no va a ver este video. O espero que lo vea en otra cuenta. Para que no me vuelva a andar buscando. Yo creo que la gente tiene una idea súper equivocada. Cuando tú les dices que estás viviendo en Estados Unidos. En automático piensa que tú estás aquí. Pues literal. Nadando en dólares. Y si lo estuvieras. Obviamente que tú piensas en tu familia. En tus amigos. Yo se lo dije a ella. O sea. El dinero que yo gano. Con mucho sacrificio. Porque trabajo mucho. Es para mi hija. Y obviamente yo no le voy a quitar. A mi hija lo que ella necesita. Por darte el dinero a ti. Entonces. Tú deberías de hacer lo mismo. Trabajar echarle ganas. Para tu hija. Y tu familia. Ese tipo de personas me molestan mucho. Que te busquen. Nada más porque. Saben que vives aquí. Este. Yo he recibido amigos y familiares aquí en mi casa. Con todo gusto. Pero a las personas que yo quiero invitar. Que a mi me nace decirles. Sabes que. Cuando quieras te esperamos por allá. Tienes las puertas abiertas de mi casa. Yo se los digo. Créanme. Con todo el corazón. Pero son pocas personas. O sea. No a todas. Y no a cualquiera. Y a mi edad. Yo creo que ya uno no está para. Para aguantar niñerías. O cosas de esas. ¿No? Entonces. Yo la verdad es que sí. Mi casa. Es mi santuario. Es donde mi hija vive. Y yo no le voy a traer a mi hija. Malas personas. Ni malas vibras. Entonces sí me molesta mucho eso. Que la gente te busque. Para pedirte favores. Cuando ni siquiera. Son tus amigos. Y cuando ni siquiera tú. Los has molestado con nada. O sea. Créanme que yo. A mis amigos. Si les he pedido un favor. Es que. Se suscriban a mi canal. Y que le den like. A mis videos. Es lo único. Creo yo. Pues bueno. Miren. La verdad. Ahorita vamos a una pausa. Yo no siento absolutamente nada. En esta parte. Y. Ya pasaron los 20 minutos. Que ya me tengo que quitar esto. Déjenmelo quitar. Yo todavía me sigo viendo la papada. Así la voy a decir. ¿Verdad? Pues miren. Este es el resultado. La verdad. Bueno. Y ahorita que me veo. Sí. Veo como un poquitín. Más afiladillo esto. Pero no. O sea. Tampoco me veo así. Como cabeza de. Alien. Tampoco. ¿Verdad? No me veo así. Ni así. Entonces. Pues. Voy a tener que amarrarme un pañuelo. Comprar una banda de esas. Que se pegan aquí. No me veo así. ¿Verdad que no? Bueno. Pues ni modo. No funcionó. Es un completamente. Intento fallido. Así que. Pues no. No funciona. Me voy a echar agua micelar. En esta parte donde tenía. Ups. Donde tenía la mascarilla. Para terminarme de maquillar ya súper rápido. Porque este video está siendo bien largo. Bueno. Y pues ya. Esas son mis dos experiencias. De. Con dos. Bueno. Una si era mi amiga. Y la otra no. Conocida. Que la verdad. Ay no. No sean así. Cuando ustedes tengan amigos. Verdaderos. Cuídenlos. Quiénalos. Opa páchenlos. Yo tengo muchos amigos. Que quiero mucho. Que los respeto. Que tenemos años. Y cada que yo voy. Nos vemos. Y platicamos. Y recordamos. Y nos reímos. Y ay no. Es una gozadera con ellos. Y cuando tienes unas amistades así. Tan bonitas. Hay que cuidarlas. Porque ahorita. La neta. Es bien. Bien difícil. Encontrar amistades. Sinceras. Es bien difícil. Está bien. Bien cabrón. Tú cuidas a tus amistades. Es el día que tú estés en un problema. No vas a necesitar pedir. Porque ellos solitos. Te van a decir. Amiga. Amigo. En qué te puedo ayudar. Qué te hace falta. En qué te echo la mano. O sea. Yo ya lo he vivido. Y gracias a Dios. Soy bendecida con estos amigos. Que tengo. Y los amo. Y los quiero. Y los extraño. Los extraño mucho. Cada que los veo. Cada año. Que Dios me permite volver a verlos. Es genial. Es genial. Volver a estar con ellos. Platicar con ellos. Echarnos unas chéves. Platicar. Recordar. Actualizarnos. Mis amigas. De donde yo trabajaba. O sea. Mis amigos de la secundaria. Los amigos de mi esposo. Que ahora son mis amigos. O sea. Y cuando regreso aquí. Mis amigos que tengo aquí. Que les cuento. Cómo fueron mis vacaciones. Cómo. No sé. O sea. Ahorita. Es. Es. Muy difícil. Tener amistades buenas. Así que las pocas. Que tengamos. Hay que cuidarlas. Pues. Eso es lo que yo creo. No sé ustedes. Por favor. Déjenme. En los comentarios. Lo que ustedes creen. De lo que les conté. De mis historias. Díganme. Si quieren escuchar. Otras historias más. Ya no como esto. Vamos a hablar de otras cosas. Más padres. Les interesa algo. Déjenme. En los comentarios. De qué más les gustaría. Otro tema. Que tocáramos. En los history time. Y claro. Que por supuesto. Que si puedo. Se los voy a contar. Pues nada. Esas son. Las cosas que. Les quería contar. Estoy casi terminando. Voy a poner. Este polvito. Que me encanta. Que se llama milani. Que me gusta mucho. Como queda el polvito. Este me lo pongo. Un poquito. Aquí. Aquí. Y ahí va. Oigan. Es que. La verdad. Tengo tres meses. Que no me maquillo. Uno pierde la práctica. Con esta cuarentena. Pero bueno. Esperemos en Dios. Que ya todo esto pase pronto. Y que pronto. Podamos andar. Todas. Hermosas. Y bellas. Pintas rajeadas. Y arregladas. Voy a poner un poquito de blush. Por aquí. Me encanta esta. Esta me la mandaron. También en una. Ipsy bag. Es de la marca. Shine a be. Y miren. Que bonito. El empaque. Que bonita. Es súper suavecita. A Luisa le encanta. Esta brocha. Y que este también. Es de la marca milani. Me encanta. El color este. Miren. Lo mordió Luisa. Ay los de milani. Me encanta. Porque tiene un olor súper bonito. Es un rosadito. Este es el tono. Pretty natural. Número. Cuarenta y tres. Esta me encanta. Yo veo a las chicas. Que se maquillan. Con estas cosas. Ay me encanta. Como se ven. Todas. Así. Súper guau. Bueno. Ya. ¿Verdad? Y pues ya. Es así como me maquillé. Se ve bien. Y pues bueno. Eso era lo que les quería contar. History time. No. No. Vamos a ver.